Ese se lo puedo cambiar todo, ya tiene 5 skins No manches, ponganse, ponganse, den lo mejor jugando eh, porque los estoy grabando en 4K Jajajaja Que hay un guardia que el árbol proteja el disparo Uy, se lo echó el tomate Atrás, atrás Lo looteo Lo looteo O son muy malos, o están simulando una pelea porque nunca se mataron ¡Vamos! 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 ¡Vamos!